Cambiamos ahora el plano de la información. Momentos de tensión se vivieron en Pucallpa. Un voraz incendio destruyó una embarcación de pasajeros. Los bomberos no pudieron controlar la situación por los obsoletos equipos con que cuenta. La motonave Bailón 1 sufrió un pavoroso incendio provocado, según las primeras investigaciones, por una fuga de gas. Bomberos de las diferentes unidades llegaron para prestar auxilio y tratar de apagar las incontrolables llamas, pero las mangueras no tenían la presión necesaria para llegar hasta el lugar donde estaba el fuego. Efectivos de la marina acudieron para prestar apoyo, pero las llamas avanzaban incontenibles sobre la embarcación que se encontraba lista para zarpar a la ciudad de Iquitos con 500 toneladas de carga. Hasta el lugar llegaron autoridades policiales y militares para prestar garantías e iniciar las investigaciones. Se perdió toda la mercadería de la embarcación, pues los bomberos no lograron controlar el fuego porque sus equipos están obsoletos. No hay todavía información certera cuál es la causa, cuál es la causa del hecho. Vemos que está prendido, parece que el motor, de repente había alguna chispa y está cargado para salir. Es posible que algún elemento inflamable, qué sé yo. Y estamos, pues, y tenemos la colaboración de la población, de que no, no, esto no es un espectáculo que todos estén. Hay que tomar precauciones, no va a haber explosiones porque seguro que también hay combustible o cosas que sean inflamables, ¿no? Vemos que los bomberos recién están pudiendo tener el chorro suficiente, la potencia suficiente para poder tratar de sofocar lo más rápido posible, que esto no se propague. Los pasajeros acusaron la sobrecarga de la embarcación como una posible causa del voraz incendio. Asimismo, se quejaron de la seguridad, pues la situación fue aprovechada por ladrones que robaron la mercadería antes de que se consumiera todo en el fuego. De un momento, por el fuego, el viento fuerte, la cocina estaba ardiendo y se produce el incendio. ¿Estaban cocinando eso? Nadie, nadie sabe, nadie sabe cómo ha provenido, nadie ha provenido, nadie sabe cómo ha provenido el incendio, mano. Sí, de un momento a otro salió, ¡bum! y mira, cómo vemos ahorita el hecho. Dentro de la embarcación, explotaron balones de gas causando pánico entre los testigos y se temió una tragedia mayor si los tanques de combustible de la motonave cargados de petróleo hubieran explotado en cualquier momento. Este incendio fue uno de los más dantescos que se ha producido en el puerto de Pucalpa.